Música Creando Arte y Territorio es una de las actividades que forma parte de los diálogos presenciales incluidos dentro de Musaraña. Es un proyecto que intenta crear sinergias entre el museo y la escuela a través de un diálogo y el trabajo colaborativo. Durante unas sesiones de formación intensiva al profesorado hemos intentado abrir nuevas puertas de acción para que el profesorado pueda comenzar a diseñar sus propias propuestas vinculando Arte y Territorio a partir del Museo Thyssen y de su colección. En esta ocasión dentro del bloque Arte y Territorio trabajaremos en torno al paisaje. Para esta propuesta partimos reflexionando sobre el concepto de paisaje y su posible vinculación con el museo. De todas las definiciones hemos encontrado una que nos sirve para vincular paisaje y museo, la construcción cultural impregnada de memoria. Partimos entonces de esta idea para construir nuestro paisaje del museo. Para profundizar sobre esta idea en sala vemos dos obras. Philips Koenig con la obra Vista Panorámica con Ciudad al Fondo de 1655 y El Campesino de Sessant. La primera de las obras nos interesa en primer lugar para hablar del nacimiento del paisaje como género independiente. Pero además encontramos en el paisaje holandés dos ideas muy interesantes para nuestro taller. Una de ellas es la vinculación del género con la identidad y la pertenencia a un lugar, que está en estrecha relación con los condicionantes socioreligiosos de Holanda en aquellos años. Y por otra parte nos interesa la relación del desarrollo del género del paisaje en relación a la cartografía, como un arte y técnica que los holandeses dominaban a la perfección. En este sentido, mapa y paisaje son dos formas de pintar el mundo. Otra de las obras en las que nos paramos es el retrato de un campesino de Sessant, que pese a ser un retrato, nos interesa por la relación que establece el artista con la naturaleza. Sessant era un profundo conocedor de los lugares que luego representaba. Él recorría una y otra vez estos parajes hasta encontrar lo que él llamaba el motivo. De la obra de Sessant recogemos la idea de artista como paseante y del paseo como parte de la creación. Una vez finalizado el recorrido por salas, proponemos a los participantes que paseen por el museo buscando su propio motivo, así como lo hizo Sessant en la naturaleza. Para poder hacerlo, hemos diseñado una guía del paseante, que es un recurso que pretende reforzar la observación durante el paseo. El primero de los ejercicios planteados es que cada uno de ellos debe descubrir cuál va a ser el motivo que guiará su paseo. Para ello proponemos un sencillo ejercicio en el que deben responder a la pregunta ¿Qué es lo que motiva tu paseo en la naturaleza? Y en el museo, a partir de esta reflexión, ellos deberán conectar ambas experiencias y de esta manera determinar el motivo por el que moverse por el museo. Ese motivo común entre museo y paisaje natural es lo que les moverá para encontrar sus propios hitos, que no son otras cosas que las obras del museo. En el plano que les damos del museo y que hay en la guía del paseante, señalarán cada una de las paradas que hayan realizado en el itinerario que han seguido. Con nuestros itinerarios marcados y los motivos señalados en el mapa, pues llega el momento de realizar el taller. La construcción contemporánea y personal de nuestro paisaje, que también es una cartografía, del museo. El contenido dentro del taller dependerá de lo que suceda en sala. La idea es recoger los paseos de cada participante para configurar un nuevo paisaje y cartografía del museo. Contamos con una estructura que reproduce de forma mucho más sintética la planta 1 del museo, por donde los participantes ya han paseado previamente. El objetivo es que repliquen paso a paso e hito a hito el recorrido realizado anteriormente por sala. ¿Y cómo sabemos cuál es el recorrido de cada uno? ¿Si están todos juntos? Pues como en cualquier cartografía tenemos una leyenda en la que cada participante cuenta con un color que determina su trayectoria y su motivo. En un proceso colectivo, nuestro gran cubo se ha convertido en 25 paseos diferentes, todos ellos motivados por sus relaciones entre el paisaje y el museo. ¡Suscríbete al canal!